Oriente Noticias desde el sitio Miraflores, acá en donde será levantado el nuevo pueblo de Gramalote. Por primera vez desde hace más de dos años y medio, cuando se cumplió la tragedia que acabó con la cabecera urbana de Gramalote, por fin los campesinos de 22 veredas que conforman la zona rural se encontraron en el nuevo sitio en donde será levantada la nueva cabecera municipal de Gramalote. Porque es un sitio asituado para él, un sitio plano, plano, bueno. Pues la verdad uno no sabe nada, pero Dios quiera que sí, dejar todo en manos de Dios y de los grandes líderes. Pero también dialogamos con la alcaldesa que nos explica a qué se debe esta gran reunión celebrada en el sitio Miraflores. Este es un proceso que está liderando la Universidad de Pamplona en el marco del convenio que tiene con el Fondo de Adaptación y hemos unido fuerzas, por supuesto, la Universidad, el Fondo de Adaptación y la Administración Municipal y los miembros de la Mesa para la Reconstrucción de Gramalote. A pesar de la gran iniciativa de reforzar ese sentimiento de arraigo entre los gramaloteros damnificados por aquella tragedia de diciembre de 2011, pues es significativo además también indicar que se han reforzado también los vínculos económicos, garantizándole otros mercados a la gran producción que tienen los campesinos de la zona rural de este municipio. Se ha realizado todo el proceso.